Hoy en What The Fact Show tenemos a malcriadas en pandemia Un ladrón muy desesperado Y una fobia a las agujas Pero este video llega gracias a un florero delicioso ¿Qué hay YouTube? Otro domingo, otro domingo de What The Fact Show Y espero que se suscriban ahora Miren chicos, yo sé, yo sé, hay una pandemia Pero eso no significa que la gente no deja de meter terror Y hay un grupo de chicas que son unas malcriadas y tienen amantes Sí, amantes, ese por el cual te dejó tu novia Y este video es una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida Es casi una película Porque este amante ruso se está escapando de la escena del crimen What The Fact Show, esto es lo mejor que he visto en mi vida Esto literalmente es sacado de una película Tenemos las sábanas como soga La malcriada tirando la ropa El marido persiguiéndolo Y la vecina chismosa agarrándola a escobazos Si esto no es una caricatura, no sé qué es Este video tiene más de 5 millones de vistas Y nos demuestra que no importa si hay una pandemia o cuarentena La gente trampea donde sea Y como sea Pero espera, hay más Si quieres saber a malcriadas, a tramposas y toxicidad Solo mira esto Tremenda malcriada Un poco más y abre su OnlyFans en el restaurante Y si, calma Esa no es la manera de reaccionar Pero si ves a tu novia moviéndole el de rir a todos ¿Qué harías? Déjalo en los comentarios porque yo sé que tú eres tóxico El punto es que hay malcriadas por todos lados No importa si es pandemia, cuarentena o lo que sea Igual te ponen los cuernos Así que no seas como estos novios Y consíguete una chica de bien Es solo un consejo Chicos, este video nos llega desde España Coño, es rubio, si olé Y joder, tío Y es quizás la broma más creativa que he visto en mi vida Solo mira Pero necesito que me hagas un favor Mira, me ha parado la policía ¿Por qué? Porque iba un poquito rápido ¿Vale? Pero tú no te preocupes Frank, con la moto Frank No, estoy en el coche Estoy en el coche Mira, mamá Necesito que cuando llegue Te tires por las escaleras Porque se me ha... Francisco, por favor, de verdad ¿Cómo de meter el coche? Escúchame, por favor, escúchame Les he dicho que tú te has caído por las escaleras Entonces me están acompañando hasta la casa Y necesito que sea verdad Que te... Bueno, que hagas como que te caiga ¿Vale? Ya está Mamá, por favor ¿Por qué corres por la moto? Ya, ya, venga, adiós De verdad, qué clase con la mierda que son ustedes ¿Quién? ¡Éntame con esto! ¡Otra vez! Mira, Felicito, mira Está haciendo la escena Déjame, yo, y sé Déjame Porque la gente Nada más que era broma Claro, ya ¡Lol! ¡Te dije! Te dije que era la mejor rom en años Esa cara de molesta no tiene precio Pero hay que admitir que es una tremenda actuación Mira, con la canasta de ropa La bata de baño Y esos gritos de película de Tarantino Se le nota la desesperación Pero no tanto como la desesperación de este ladrón Que por ahora lo llamaremos Un fan de What The Fact Show What the fuck? Esto es lo más triste que he visto en toda la semana ¿Cómo puedes estar tan desesperado para robarte una muñeca sexual? Ni que fuera la muñeca System ¡Zape! Como te dije, esto es lo más triste Pero a la vez lo más gracioso que he visto en años ¿Qué tan aguantado tienes que estar para hacer esto? No cabe duda que la falta de meter terror te vuelve loco Así que chicas, colaboren ¿Qué? ¡No me juzguen! Bueno chicos, este es el video más visto de toda la semana Y es sobre este tipo que claramente tiene miedo ¿Y a qué le tiene miedo? A la fobia más conocida del planeta El miedo a las agujas Y por favor, por favor, míralo hasta el final ¿Qué nessa idea? Ya, ya no tengo que ver Eh, ya no tengo... Eh... Tengo, ¿sabe que alas con ella? Eh, dengan gas que por www.a?! Eh, en este tipo que... Eh... Tengo... Bapak tiene que dar a had 조�嘉 after ya Bapak, ¿Ca te lo alas pas fatal? Ya... Si, eso... Dezивают como si... Ah... Ayy... Están sin luz, ¿y qué tipo? ¿Pero qué tipo? ¿Qué tal vez? ¡Ah! ¡Los! ¿Tienes que a tirar? ¡Hil duro! ¡Hil duro! ¡Ah! ¿Bara qué? ¡ bodyando! ¡Hil duro! ¡Hil duro! No me esperaba para nada ese grito al final Parece que lo están asesinando El miedo a las agujas es totalmente irracional Apenas duele y para colmo te cura Pero si algo podemos rescatar de esa situación Es que siempre hay un mal amigo filmándote Para luego burlarse de ti Así que muchas gracias a todos esos degenerados Que les gusta joder Como a todos los degenerados que les gusta joder En la pregunta de la semana Que la puedes contestar debajo de los comentarios de este video Espero que te haya gustado este video Así que dale un me gusta porque Me encanta cuando te gusta Así que díganme malditos degenerados ¿Qué hacen en tiempos de pandemia? Y nos vemos como siempre todos los domingos en What The Fact Show Como siempre yo soy Mox Deja tu comentario acá abajo Suscríbete al canal Dale un me gusta porque me encanta cuando te gusta Y nos vemos como siempre todos los domingos en What The Fact Show Comparte ese video Corre la voz Y si no lo sabes Ahora lo sabes